Aquí me willy me willan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy espero ya tener arreglado el problema del audio, ya sabéis que estos días he estado grabando spots y he tenido bastantes problemas con el audio pero creo que ya debería estar solucionado chicos, como estáis, espero que estéis pasando un agosto genial y bueno vamos directamente con los spots, vamos con uno de cero cero es un personaje complicado para spots porque al final es un personaje que no mucha gente usa y que a su vez es complicado tener unas cámaras pensadas de donde las vas a colocar porque depende mucho de como ataques, bla, 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 pero bueno, esta yo creo que os va a gustar bastante porque es una cámara que es muy sencilla de usar porque es, vamos, una sala por la que pasas casi seguro jugando litoral así que vamos a verlo, lo que tenemos que hacer es pusear por aquí, cuando estemos por aquí ya puseando, que hayamos hecho esta zona tal, que tengamos todo esto controlado lo que vamos a hacer va a ser tirar la cámara a la esquina superior derecha del acuario como veis la cámara se incrusta y queda muy disimulada, fijaros que me tengo que acercar un montón para ver que está en esa esquina ya que es bastante oscura la esquinita esta y la cámara queda muy disimulada, de igual manera también la podéis poner en esta de aquí pero bueno, esta es más cómoda si estás puseando obviamente desde aquí, vale y luego además, bueno, pues estas cámaras lo bueno que tienen también es que parecen decorado del acuario así que quedan muy disimuladas y fijaros el ángulo tan bueno que nos dan esta nos da este ángulo, está bastante fresco y esta nos da todo este ángulo que también está bastante fresco y bueno, podemos pues yo que sé, romper el Jägger, no sé si llegará, no, no llega a romper la cámara normal, pero bueno, rompe Jägger, rompe todo ese tipo de cositas y eso pues siempre viene guay, así que quedaros con estas dos cámaras que además servirán para cortar la rotación de cualquiera que intente pues volver por la jama de maletas bueno golfos, basamos a Oregón, así que muchos jugáis la zona de armería y os voy a dar un pequeño tip para cubrir armería y también garaje desde la misma posición muy fácil, nos venimos aquí, nos ponemos detrás de la mesa, que es un sitio bastante seguro porque no nos matan desde ahí y desde aquí lo que vamos a hacer va a ser pegar aquí un puño bueno, un puño, una piña de impacto lo que proceda, vale, vamos a romper esto y como veis, ahí está, justo, justo, justísimo a la puerta del garaje desde un ángulo que además esto nos va a proteger de los balazos que nos tendrán desde la puerta un ángulo muy chiqui, muy guarrete y que los enemigos pues van a quedar con locos van a estar abierto, vamos a pasar por aquí y tal y claro, no se van a esperar que desde ahí, vale, fijaos que desde ahí podéis disparar o sea, es que es una locura además, o entran agachados o nada así que nada, ahí tenéis, oh, ese truco vamos con otro ángulo de estos guarretes que bueno, es muy clásico pero no está de mal repasarlo, ¿no? lo de siempre hay muchos jugadores nuevos en Remusics y siempre viene bien a traer un poquito de, bueno, recordar un poquito estos trucos viejos entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a venirnos aquí, a esta zona y vamos a hacer rappel tal que aquí, ok, hacemos aquí nuestro super mega ultra hiper rappel y vamos a romper esta ventana madre mía, no estoy parando las paredes vale, y rompiendo estas paredes, como podéis, a ver madre mía, estoy hoy empanado, rompiendo estas ventanas como veis, tenemos este pequeño ángulo hacia la zona de tercera de coca, que se le llama de hecho, fijaros que si nos movemos hacia abajo como que, oh, se mete un poquito y ese poquito que se mete, ahí, nos da ángulo, ¿vale? si yo subo, fijaros que pierdo el ángulo y si bajo, lo amplío y una vez hecho eso, pues con capital podemos hacer cosas magníficas como por ejemplo bueno, vamos a llevar un dron para que lo veáis como por ejemplo con un bueno, como un vallestazo acabar con el que esté en coca por cierto, os voy a enseñar este pequeño truco con el dron que si están defendiendo arriba os va a venir bien y si podemos saltar de aquí a aquí de aquí asomamos un poquito el dron lo torcemos mientras saltamos habéis visto ahí en el aire que hago un giro nos subimos encima de esto encima de esto podemos saltar aquí y de aquí podemos saltar a esta zona y ya por aquí pues cada uno dejará el dron donde más le guste pero bueno, para que veáis que es muy fácil porque no ha saltado el dron se ha quedado sin batería ¿lo habéis visto? se ha quedado como a medias de salto os lo repito para que lo veáis muy fácil, nos subimos a la mesa de la mesa nos subimos aquí a este mueble de este mueble asomamos un poquito hacemos un giro ahí rápido y de aquí subimos aquí y de aquí pues podemos volver a subir aquí y si el dron esta vez me salta con batería no como antes que me ha saltado como sin batería pues podéis llegar aquí sin ningún problema voy a dejar por ejemplo aquí el dron y ahora fijaros que lo voy a lo voy a incrustar por aquí ahí está vale, fijaros que con la flecha si nos colocamos bien podemos de una forma muy 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 fácil quemar al típico maestro o la típica mira que se coloca en esta esquina muy sencillo lo podéis hacer también con pepos de Zofía y vais a mover al enemigo que se coloque en esta posición que es bastante uy, vamos con este spot del señor Saved Raccoon que está muy guay pero la pega es que hay que traer a maestro con escopeta o tener algún compañero que tenga alguna escopeta un smoke aquí de hecho se suele jugar smoke bastante en esta bomba entonces bueno podéis traeros a vuestro colega que sea smoke o alguien que tenga escopeta y demás no piñas de impacto las piñas de impacto no sirven ok, para este truco así que escopeta aunque también lo podéis hacer por la secundaria de maestro tampoco os tenéis que complicar mucho pero bueno nosotros vamos a hacer con la primaria porque vais a ver que es mucho más fácil entonces nada vamos a romper esto que por cierto lo han mejorado si sabéis que ahora mata bastante mejor esta escopeta pero bueno sigue siendo un poco un truñete entonces vamos a cargarnos este mueble así por así decirlo de... bueno vamos a cargarnos con tres cuartos del mueble ok y cuando ya hemos roto tres cuartos lo que vamos a hacer va a ser correr contra él como veis cojo altura y lo que tenéis que hacer con la altura cogida es subiros encima de esta silla entonces vamos a correr contra ella como veis estamos ahí cogiendo altura y una vez que la hayamos cogido vamos a ver igual me he pasado rompiendo el mueble igual me he pasado rompiendo esta zona creo que me falta una balda ahí para hacer el truco pero bueno vamos a seguir intentándolo bueno habéis visto que ahí daba la opción debería ser más fácil me cargo una balda de más y se me está complicando por ello pero debería ser muchísimo más fácil este truco yo creo que no se necesita mucho tan solo pues eso saber un poco romper el mueble vale ahí hay que cogemos la altura ahí está y de aquí nos subiríamos aquí y en esta altura vamos a poner la torreta de maestro ya habéis visto que si os pasa lo que me ha pasado a mí de que os pasáis vale no podéis avanzar pues tenéis que eso coger la altura y quedaros encima ahí de esto y cuando estéis aquí arriba ya podéis poneros encima de la silla y demás entonces aquí chicos como veis tenemos una cámara que va a romper las cargas de termite de ice muy fácil y los enemigos les va a costar mucho encontrar la cámara porque cualquiera que pique por aquí va a mirar para la derecha y como veis no se ve nada está muy oculta está ahí subida cuando droneen van a dronear y van a mirar para acá van a ver que no hay nada y van a seguir por aquí droneando nos van a fijar en esa altura y además queda tapada por esa caja luego si queréis yo que sé mejorar un poco pues podéis usar WAMI y usar algunos gadgets para que no rompan la cámara de forma random tirando una granada pero ya veis que la cámara está súper oculta va a dar muy buena info y lo más importante de todo por supuesto es que no se la puede acuchillar entonces el nerf que le han aplicado no funciona porque sigue quedando muy oculta así que ahí la tenéis luego si queréis ya poneros mucho más tryhard si queréis poner dos cámaras en el mismo sitio podéis hacer esto mismo y desde aquí poner una cámara en altura desde la silla que también es muy buena opción porque lo mismo no podemos acuchillarla porque la silla está delante y también pues vamos a tener esto controlado y vamos a poder disparar a todos los que entran así que ahí tenéis esas dos cámaras muy potentes y muy buenas y bueno pasamos ahora a un spot que es completamente inútil no vale para nada pero es muy gracioso entonces también os puede servir para trolear amigos para decirle mirad donde estoy a ver si lo conseguís porque está bastante bastante gracioso es un spot clásico de favela pero que en el rework se hace diferente a como se hacía en el mapa antiguo para ello que es lo que vamos a hacer vamos a venirnos por aquí y bueno he nacido siempre digo lo de he nacido mal y suena super como si hubiese tenido algún problema no 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 he respawneado mal así que vamos a venir por aquí por aquí por aquí por esta zona vamos a subirnos a este container vamos a subirnos de aquí a este todo que bueno desde aquí pues ya tenéis de chorradita por ahí mirad los balones de fútbol por ahí no sé si esto da la ventana no da la ventana tampoco da bueno tenéis aquí si abrís esto podéis tener este ángulo que no sé si ahí se puede plantar es que no he jugado casi favela en ranked estoy intentándolo jugar para traer los trucos pero bueno vamos a subirnos por aquí que bueno que sepáis que desde aquí tenéis este bueno este caminito podéis venir por aquí también si queréis ponernos en plan tryhard que sepáis que os podéis subir a estos tejados que bueno podéis subiros con rappel sin ningún problema pero si queréis hacerlo de forma guay podéis hacerlo también por aquí y nada una vez que estemos me mato me mato bueno una vez que estemos ahí arriba ok vamos a hacer un truquito vamos a subir por donde estábamos subiendo vamos a hacer un truquito de parkour muy básico vale vamos a prendernos hasta aquí y aquí lo que tenemos que hacer es intentar subirnos a esta farola mismo sistema corremos contra ella hasta que como veis empezamos a coger altura y altura poquito a poco y con cuidado que no pase eso tenemos que intentar subirnos encima de ella es complicado precisamente por esto porque las probabilidades de que os caigáis son bastante elevadas vamos a darle otro try más para que veáis hasta donde podemos llegar y que vais a tener que practicarlo un poco pero bueno para lo que sirve tampoco os matéis simplemente la gracia de verlo un pequeño truco que os puedo dar es que miréis exactamente hacia la farola así como estoy haciendo yo ok para intentar avanzar sin caeros ahí está veis me puedo subir si miramos hacia la farola es mucho más fácil y bueno pues aquí arriba fijaros donde estoy fijaros donde puedo dejar el sedax vale y lo más importante podemos ir por los toldos ok los sedax y aquí estamos encima de los toldos podéis cubrir pues yo que sé esta puerta bueno esta ventana esta de aquí o sea tampoco es que sea una cosa increíble pero es gracioso es gracioso poder subirse aquí ya lo digo que podéis vacilar a los compañeros y bueno desde aquí no se puede llegar a muchos más sitios porque te caes casi al 100% pero bueno ahí lo tenéis ok ahí lo dais que me caigo no tiene mucho misterio simplemente es un spot gracioso y nada vamos con un último spot y bueno os voy a poner un pequeño ángulo para destruir este nido central en el evento bueno es un ángulo que ya lo ha subido ya el Hinshot pero a mí me apetecía enseñaroslo también por si alguien no lo conoce que sepáis que podéis romper el nido de esta forma por lo menos a día de hoy que lo estoy grabando no sé si se parcheará imagino que sí se parcheará porque está un poco roto pero bueno si queréis ganar en ataque de una forma sencilla y un poco ratona pues podéis hacer este pequeño truco que bueno que sepáis es que muchos de los nidos se pueden romper desde la calle sin tan siquiera entrar al edificio y eso bueno da una ventaja brutal a los atacantes entonces os voy a enseñar a romper este sin entrar es muy fácil tenéis que traeros un ace por si acaso los enemigos reforzasen y en el caso de que los enemigos se hayan reforzado tan solo tenéis que hacer aquí rappel ok tenéis que romper esto os voy a enseñar a romper además estos nidos de aquí arriba que son como los más los que más se suelen seleccionar y como veis desde aquí me puedo cargar el nido sin necesidad de entrar al edificio y luego hay otro pequeño truco pero este ya es un poco más difícil para romper el nido del otro lado y luego centrar que ahora os explico que bueno a ver está guay yo no os lo recomiendo porque lo más seguro es que os maten porque necesitáis un pixel muy fino para hacerlo pero si lo queréis hacer de esta forma porque estáis en un uno contra uno y os parece más cómodo pues podéis tenéis que romper este techo ok y una vez que hayáis roto este techo como veis aquí se puede en cierto momento en cierto pixel darle justo al nido es complicado porque hay un pixel justo para darle si no lo han parcheado que yo creo que no de hecho a mí aún me cuesta muchísimo encontrarlo pero bueno tan solo me lo enseñó bueno no sé si ya estáis en directo el otro día tan solo es buscar hasta que encontremos ese pixel y ya os digo que es difícil de narices pero bueno es muy complicado y no merece la pena porque vais a encajar una bala vais a poner la mirilla en el hueco es muy difícil muy muy difícil bueno de hecho fijaros me estoy ubicando que está aquí a ver si conseguimos encajarlo a ver a ver a ver aquí ya que estoy picado ahora quiero encontrarlo es que no lo estoy ahí está fijaros creo que ahí ya le he dado un tiro y ya os digo que es que ahí le estoy dando fijaros es muy difícil es justo donde está la línea de ahí está vale donde está justo la línea de las dos chapas y ya os digo que no merece casi la pena porque fijaros todo lo que tengo que hacer para romper el nido pero bueno que sepáis que se puede hacer desde aquí por si queréis hacer un poquito más sencillo y por último el nido central lo podéis romper desde la calle con una forma un poco guarra y es que salimos aquí para afuera ok hacemos rater al tejado y desde el propio tejado podremos romper el nest que la verdad es un poco cochino no vamos a negarlo pero bueno esto es una cosa de ubi que tienen que arreglar y espero que hagan si nos ponemos aquí agachados como veis nos da una opción de baut muy rápida entonces tan solo moveros hasta que os dé una vez que la tengáis como veis desde aquí podéis cargaros en el micro central sin ningún tipo de problema entonces tenéis mi edito roto con la ligera de Sofi desde la calle o con cualquiera de la vallana así que nada espero que os haya molado muchísimo este vídeo y nos vemos chicos hasta la próxima chao chao